Pintería tradicional, si las hay, por supuesto, estamos hablando de la Siria. Trabajos encargados, proyectos a futuro, toda una trayectoria por detrás también y mucho trabajo. Horacio Sheplegüe también con Semanario. Horacio, buen día, ¿cómo estamos? Bien, todo bien, buenos días, lindo, un día bastante lindo. Sí, hermoso. Otra visita por acá. Bueno, cada vez que llegamos con las cámaras de Semanario, siempre trabajando mucho, no claro, por supuesto. Bueno, dos temas concretos, este bajo cama, ya trabajándolo. Esto es un bajo cama a dos plazas, ¿cómo es que es un bajo cama? Bajo cama donde se apoyan los colchones superiores de un somier, ¿sí? La ventaja que te da esto es que no mantenés la cama sucia abajo, tenés la posibilidad de los laterales de guardar ropa, cualquier tipo de ropa, la que quieras, ropa interior o ropa de cama, lo que se te entoje, ¿sí? Tenés los cajones a la izquierda y los cajones a la derecha. Y en la piecera, lo que vendría a ser la parte de los pies, tenés los cajones, que es para guardar zapatos, zapatillas, que te quedan re cómodos. Entonces aprovechas, en los ambientes chicos aprovechas mucho los espacios. Pregunta recurrente la mía, ¿tipo de madera? No, madera se puede hacer en cualquier madera lustrada o se puede hacer en melamina, cualquier madera en el chapado, eso no hay problema, eso queda a criterio y a gusto del cliente, ¿viste? O sea, qué es lo que quiere. Otra cosa, esto... Perdón, Horacio, el colchón va con un abrojo especial, ¿no? Exacto, el colchón lleva un abrojo ancho que va pegado acá arriba para que no se deslice. Cuando uno está durmiendo, cuando uno hace la cama, que no se deslice el colchón, que queda adherido a la cama. ¡Qué bárbaro! Porque antiguamente, o antiguamente, no, normalmente las camas llevan todo el perímetro del larguero, que es la que contiene el colchón. Entonces, en este caso, como no tiene eso, se adhiere con los abrojos, esos más anchos que vienen para ese tipo de colchones. ¿Consulto también tienen en su hogar varios de estos fabricados ya? Sí, ya hemos hecho unos cuantos. Esto va dividido en dos partes, ¿sí? Se corre uno con el otro, por una cuestión que si hay que subirlo a un piso o hay que subirlo por escalera o que sea... Sumamente práctico. Exacto, es exactamente como los somieros, los somieros vienen hoy en dos partes, no te existen un somier entero dos metros, porque no entraría por una puerta. Esto es exactamente lo mismo. Qué bueno. Y se está usando, se está usando mucho, pues se aprovecha mucho, mucho, mucho los lugares. Ajá. Esto lo pidieron, pregunto también, ¿no a Cámara de Plata o a la zona? Eh, no, a Cámara de Plata, Cámara de Plata. No, no, ya habíamos hecho uno de estos de una plaza para unos dormitorios de chicos, y ahora otra gente que lo vio lo pidió el mismo, pero en dos plazas. Recordamos, la pregunta tiene una razón de ser, porque también hay consultas de la región, ¿no? Sí, 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 siempre, siempre, la zona siempre... Siempre destaquemos eso. Siempre lo apoyan, la zona siempre, Vidal, Miramar, toda esa zona, sí, va tanto, estamos siempre presentes por esos lados. Muy bien. Villagese también, muchos lugares de la zona. Bueno, Horacio, perdón, también trabajando esa barra, ¿no? Sí, esta es un... sí, es... te vas a dar cuenta de que esto no tiene la relación de una mesada, que es finito, tiene 40 centímetros. Sí. Acá arriba lleva un mármol que huele a 20 centímetros, 25, va sobre una base elevada, que es para desayunar. Está toda la cocina armada de este lado, ¿sí? Entonces, vos tenés, aprovechas más espacio de estos lados, y te queda una barra para desayunar de este lado, que te agrande un poco más la cocina y el ambiente. Me llama la atención lo espaciosa que es, en general, aún siendo tan angosta. Sí, o sea, una cocina, vos sabés que nunca alcanzan los lugares, ¿viste? En cambio, tenés una cajonera auxiliar que te ayuda para más cosas, para mantelería, o más cubiertos, o accesorios de cocina, y después tenés las puertas que te... qué sé yo, para las vajillas, o para los usos diarios, la planchuela de bife, la soya, un montón de cosas, por verdad. Y te da utilidad. Lo que tiene bonito es el sistema de manijas, que las manijas no ocupan lugar, no te las llevas por delante, con el delantal, cuando estás trabajando en la cocina, son planas, ¿viste? Y tiene, este tipo de guía que tiene es guía común, porque el cajón es muy chiquitito, y no soportaría una guía como esas que vimos recién, que son para cajones más pesados, ¿viste? Bien, bien. Entonces se le pone algo más práctico, más ágil, para que no tengamos ese problema. En el caso de una barra de este tipo, ¿no?, de estas características, ¿con cuánta anticipación uno debería ir reservándola o encargándola? No, nosotros estamos en 20 días, 25 días, 15 días, depende de la urgencia de la obra también, ¿viste? Tampoco nos apuramos mucho porque vemos, si vemos que la obra, la gente está viviendo, está necesitando exclusivamente eso, bueno, por ahí le cambiamos el turno y se lo hacemos por una cuestión de necesidad de las personas. Pero, no, 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 en esta época como están las cosas, está un poquito más calma, en la época que bajan un poquito las cosas. Yo calculo que acá a dos meses sí puede llegar a haber mayor mar de demanda y más tiempo, ¿viste?, para desarrollar los trabajos. Pero hoy y por hoy no, estamos bien. Hoy con 20 días andamos bien con las entregas. Muy bien. Y venimos al día, venimos bastante bien. Sí, sí, tenemos programadas varias entregas, así que no nos podemos quejar. ¿Entregas de qué? Tenemos un volamiento de cocina, tenemos... ...porque de ganas y grande para entregar. Hay una escalera también que tenemos que desarrollar. Obviamente no es el ritmo de los años anteriores, pero bueno, el trabajo sigue, despacito, pero sigue. El tema es no cortarse, el tema es no sentarse o pararse, ¿viste? Por ahora, en la universidad de Dios, no nos pasó eso. Y esperamos que no nos pase. Gracias. Vamos a contarle a la gente, para los que desconocen este dato, ¿no?, cómo se ponen en contacto con ustedes, horarios, etcétera, etcétera. Los horarios, desde luna a viernes, de 9 de la mañana, 18 horas, corrido, no paramos en mediodía. Lo pueden hacer mediante el teléfono que van a presentar a ustedes en pantalla, lo pueden hacer mediante correo electrónico, también en Facebook hay una página que también pertenece a la Siria, y cualquier medio de eso no lo ubican, ningún problema. Bueno, muchas gracias, ahora sí, como siempre. Por venir y, bueno, nos encontraremos otra oportunidad. Gracias. Carpintería en la Siria, amoblamientos de cocina y baños, instalaciones comerciales, carpintería de obra y a medida, vestidores. Victoriano Montes, 1540, teléfono 470.